Continuamos en esta emisión madutina, pasamos a nuestra sección de entrevista y damos la bienvenida a Minerva Reyes, ella es directora del IDET, bienvenida, buenos días. Bien, muchas gracias, Rafa. Gracias, gracias, también está con nosotros Marta Acesín, ella es delegada estatal de la Cruz Roja, bienvenida, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros ambas, ellas vienen a hablarnos de la primera carrera de la Cruz Roja, pues para entrar de lleno con el tema, ¿cuándo se desarrolla esta primera carrera y dónde será, por supuesto? Esto es en Apisaco y es el domingo seis de marzo dentro del marco de la feria de Apisaco y celebrando los ciento cincuenta años de la fundación de Apisaco. ¿Cuál será el circuito? Bueno, pues muy fácil, saldremos desde la dieciséis de septiembre, Rafa, frente a la presidencia municipal, después de ahí nos iremos a una calle que se llama Heroico Colegio Militar, inmediatamente iremos hacia la avenida Alcanfores, Ignacio Zaragoza y nuevamente llegaremos, la meta será en la dieciséis de septiembre. ¿A quiénes realizan la invitación, quiénes pueden participar, para quién es el llamado? Para toda la gente que desee caminar, correr, trotar, son cinco y diez kilómetros y bueno, pues aquí solamente tenemos una cuota de recuperación que es de doscientos pesos, que es a beneficio de la Cruz Roja y decirte, Rafa, que va a ser sencilla la carrera, pero muy emotiva, porque es una carrera con causa. Hay varios factores a subraya primero, esto que es una carrera con causa, que se trata de la activación física, es decir, se trata de una cuestión de salud y por supuesto que también se trata de la Cruz Roja, una instancia que nuestro país tiene una relevancia importante. Así es, verdaderamente estamos emocionados en hacer esta carrera, porque es nuestra primera carrera, porque queremos tener mucho éxito, porque queremos que la gente se dé cuenta de lo que hacemos y precisamente todo esta recabación de fondos es precisamente para las siete delegaciones que tenemos en el estado de Tlaxcala y que siempre pues hay necesidades y pues decirles que la Cruz Roja es una institución privada, pero para la asistencia pública, que nosotros no tenemos este apoyos ni de gobierno federal, ni de gobierno estatal, nosotros vivimos de lo que la gente nos da, del peso que da en la colecta y que nos vemos muchas veces necesitados en hacer algunos eventos como son las paellas, que ya ha sido tradicional cada año, y esta es nuestra primera carrera y queremos que de alguna manera pues también sea ya parte de todo lo que vamos a hacer y que esperamos recabar realmente pues una cantidad, si toda la gente asiste, que es lo que queremos, y pues ante todo pues darle gracias al señor gobernador, al profesor doctor Tomás Munibe, que nos están apoyando, a Mine, que es una persona muy entusiasta, muy joven y que pues yo creo que con ellos va esto a ser un éxito, ¿no? Y la verdaderamente que la Cruz Roja necesita el apoyo de todos ustedes. Ya está abierta la convocatoria, ¿cuáles serán los requisitos para participar y obviamente si tiene algún costo? Pues el primer requisito es tener ganas, Rafa, de colaborar y de participar con la Cruz Roja, como te lo mencionó, te lo mencionó, es solamente una cuota de recuperación de doscientos pesos y que bueno, pues las inscripciones están en todas las delegaciones de la Cruz Roja, si me permite, Rafa, las voy a leer muy rápido, que están en Apisaco, Calpulalpan, Chautempan, Tlaxcala, Tlaxco, Zacatelco, Iguamantla y también en la Universidad del Valle de Tlaxcala, son los lugares donde se podrán inscribir. Hay una página exactamente de Facebook, solamente hay que consultar esta página, hay que poner Cruz Roja, Tlaxcala, inmediatamente ahí nos va a aparecer el link del Facebook, también a través de esa página se podrán inscribir y que bueno, pues ojalá, Rafa, pues la gente pueda asistir, pueda participar, que esto es lo más importante. Lo más importante va dirigido a toda la gente, incluso hasta niños y jóvenes, que la categoría es libre, no hay un límite de edad y entonces, bueno, pues solamente estamos acudiendo a la voluntad y bueno, pues al gusto de caminar, correr o trotar. Perfecto, pues ahí está la invitación, la convocatoria, además del propio estímulo de colaborar con la Cruz Roja, ¿hay algún otro incentivo? Por supuesto que sí, para el primer, segundo y tercer lugar, solamente de los 10 kilómetros, hay un premio para el primer lugar de 3 mil 500, para el segundo de 2 mil 500 y para el tercero de mil 500. El premio en los 5 kilómetros es de 2 mil 500 para el primero, para el segundo es de mil 500 y para el tercero de mil pesos. Perfecto, finalmente algo más que quieran agregar. Pues nada más invitarlos a que asistan, por favor, que es domingo, todo mundo descansa, creo que va a ser un día muy bonito, tanto para los que vamos a participar, porque vamos a participar todas las damas voluntarias, aquí como dijo Mine, no existe edades y yo creo que sobre todo los que somos de Apisaco, pues vamos a estar muy contentos en este festejo y pues darle las gracias también al presidente del municipio de Apisaco, que nos ha dado todas las facilidades y pues darle las gracias a mucha gente que ha participado, sobre todo también a nuestros patrocinadores que están creyendo en nosotros y que de alguna manera pues están dando su aportación, que es muy importante para la Cruz Roja. Sí, pues nosotros contamos con siete delegaciones, contamos como con 25, 30 ambulancias, todo esto genera gastos, necesitamos combustible, necesitamos, pues ustedes saben que por ejemplo las delegaciones deben de tener un contador, una secretaria, teléfono, luz y todos estos gastos, pues los podemos nosotros afrontar gracias a la gente que nos dona y que participe por favor en la carrera. Pues ahí está la invitación, ¿algo más que quiere agregar para finalizar? Pues invitarlos, invitarlos nuevamente este 6 de marzo a las 8 de la mañana en punto, es la cita, a que asistan y acudan a participar con esta primera gran carrera, seamos todos hermanos de la Cruz Roja. Perfecto, pues ahí está en el marco del 150 aniversario de la fundación de esta ciudad rielera. Pues muchísimas gracias por la invitación, que tengan muy buen día. Encantada, gracias. Gracias, nosotros continuamos con más información.